Nunca vas a comprender que yo te quise Nunca vas a comprender como lo hice Tú me hablabas del amor, de eso también yo Te falto por demostrar que eras capaz de vivir aquello Pero no te olvides por favor que sigo aquí Ya no quiero sufrir más por ti mi amor Con el tiempo decidí que es un recuerdo Todo aquello que viví y me mató por dentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video